Bueno, precisamente estamos en un tiempo muy interesante, en el tiempo que hemos ido trabajando juntamente con estudiantes, docentes, una tradición investigativa que la hemos empezado a rescatar a partir de los estudios del lenguaje. Y bueno, tenemos previsto para este lunes 9 la presentación del cuarto número de la revista científica en investigaciones de la comunicación, lenguaje y semiótica. Bueno, a propósito de ello, esta temática de la radio para nosotros ha sido tan importante, no tanto como tecnología, sino como relato y como discurso. Creo que es tan importante, digamos, informar respecto a ello. Bien, Edwin, para empezar, ¿cómo surge la idea de producir la revista Semeión? Bueno, hay toda una historia, en realidad es lo que también para este número vamos a presentar la historia. Es a partir, digamos, de los debates exclusivamente de investigaciones, investigadores, de egresados de las carreras de comunicación, especialmente vamos a ser muy focalizados en la experiencia de la Universidad Técnica de Oruro. Esto nació sobre todo en el debate de un grupo que, bueno, se solía llamar la NUCA, en la cual, bueno, siempre era un problema el abordar el problema de la semiología, el problema de la hermenéutica y la filosofía del lenguaje. Teníamos nosotros profesores inclinados en ese campo, yo estaba para ese tiempo todavía egresado, en la cual, bueno, los egresados como estudiantes empezamos a debatir respecto, por ejemplo, la literatura de Humberto Eco, la filosofía, sobre todo del lenguaje, diríamos, de la escuela de Villena, hay bastantes, digamos, investigaciones respecto, sobre todo, al lenguaje. A partir de ello, se empezó, sobre todo en la Universidad Técnica de Oruro, ya, este debate. Y hay bastantes escritos que se hizo para ese momento, pero, sin embargo, nunca se había consolidado en una revista, en un soporte, vamos a decir, de un libro o una revista académica. Bueno, a partir de ya, vamos a considerar los años 2016, 2017, en la UNSA, en la cual también yo me inserté como docente de la carrera de Comunicación Social, en el área de teoría y análisis de los lenguajes, empezamos a debatir con profundidad respecto, diríamos, a estas inclinaciones y a estas investigaciones, que son poco tradicionales, diríamos, en el campo de la investigación comunicacional en Bolivia. No tenemos muchas experiencias, excepto en el campo de la literatura, en la UNSA. Hay algunos trabajos que se hicieron respecto a la crítica literaria, todo ello, ¿no? Entonces, a partir de ello, y podemos decirlo con muchas baseras todavía, sacamos un primer número en 2017, relacionado exclusivamente al campo de la culinaria. Es decir, la comunicación y la semiología, inclinadas, sobre todo, al estudio de la culinaria y, sobre todo, la gastronomía. Y si podemos apreciar, acá lo tengo, la primera revista que la hicimos, ¿sí? Bueno, está enfocado exclusivamente a tomar las temáticas exclusivamente, diríamos, de los sabores. Los sabores, ¿sí? Y, sobre todo, las estéticas, las apreciaciones que se tienen son lenguajes, son códigos, son gustos. No es igual el gusto, podemos decir, para un tarijeño, un determinado tipo de alimento culinario, que el paseño, etcétera, etcétera, se empezó a discutir esas temáticas muy interesantes, ¿no? Es ahí donde se da la fuerza, el impulso a un segundo número. El segundo número lo tomamos en 2018-19, sobre todo relacionado al campo de la cultura, la televisión y, sobre todo, las ciencias sociales, ¿no? Hay interesantes trabajos que ahí se abordaron respecto, por ejemplo, a la espectacularización de la televisión a partir del modelo de Tinelli, ¿sí? Por otro lado, se trabajó el tema de la cultura, los arquetipos, son conceptos que hemos empezado a trabajar. Y un tercer número es en la época de pandemia, ¿ya?, en la cual hemos empezado, digamos, a sopesar con la temática exclusivamente de la pandemia y, sobre todo, el tema de género, que para nosotros ha sido tan importante, por ejemplo, los eslogans Quédate en casa o, sencillamente, en la medicina y desde la salud se empezaba a manejar el tema de lo asintomático en teoría del lenguaje no puede existir el, diríamos, sujeto asintomático o bien está enfermo o no está enfermo, ¿no? Porque el síntoma para nosotros es un código que, bueno, según nuestras teorías y sustentos argumentativos cualquier enfermedad siempre tiene un síntoma, así de pequeñito que sea, siempre, ¿cierto?, se expresa como una huella y a partir de ello hay mucha crítica que, bueno, lo pusimos en ese tercer número y ahora es el cuarto número, sobre todo al fenómeno del discurso de la radio como historia y, por otro lado, también como una condición, diríamos, de transformación ¿Cuál es el problema de la radio hoy por hoy? ¿Cierto? Es el tema del discurso. En qué medida la radio es definida en esta revista por algunos de los ensayos, sobre todo los papers académicos de los docentes ¿Cierto? En la nomenclatura de que la radio es un espacio público más allá de ser una tecnología, ¿cierto?, unidireccional o unisensorial, todo ello, ¿no? Entonces, básicamente se va a discutir y se va a hacer conocer estas temáticas y estos conceptos nuevos y, bueno, y quisiéramos que, bueno, sea una sugerencia para quienes realmente están estudiando comunicación y mucho más, digamos, en los sistemas de los medios de comunicación, adecuarnos a entender que la radio no solo había sido una tecnología que transmite información, sino son discursos en cierta forma que consolidan recursos incluso, podemos decir, de toma de decisiones y, por otro lado, constructora de identidades e imaginarios sociales. Edwin, ¿qué novedades nos trae esta cuarta versión y para cuándo es la presentación? Bueno, yo estoy considerando las novedades bien interesantes es, sobre todo hay dos papers, es decir, son dos tesis, ¿ya?, en la cual, en la primera, se considera lo siguiente. La radio, ¿cierto?, al margen de ser un sistema, vamos a decir, tecnológico, donde se emiten mensajes que lo han definido muchos teóricos desde los norteamericanos hasta los bolivianos, así como medio de comunicación, más allá de eso, es un arquetipo. Al decir, el arquetipo, ¿cierto?, nos lleva a construir, sobre todo, una condición de símbolo y sistema de tótem, es decir, la radio como tótem, ¿no?, es decir, es aquella literatura, perdón, aquella gramática discursiva que protege, acompaña y, en cierta forma, hace fluir los sentidos y los sentimientos de quienes los escuchan. Es muy interesante, ¿no?, se habla de los fluidores de la radio, quiénes son los fluidores de la radio, son los que, en cierta forma, acompañan, los conocemos muy bien como el locutor, como, diríamos, el sujeto que permanece en el programa, como parte de la vida, como parte de la esencia y la extensión, diríamos, del imaginario que tiene, vamos a decir, la audiencia. Y el segundo punto para nosotros es sobre la radio, entendida como discurso, expresada a partir de dos naturalezas, y esto es más técnico, en el sentido de que es, por un lado, lo consideramos como una plataforma, no solo tecnológica, sino literaria, y, por otro lado, es la vida, cómo se mueve a partir, digamos, de los sentimientos, las sensibilidades y, sobre todo, la subjetividad, ¿no? El autor del texto, sobre todo, asume de que el lenguaje de la radio, ¿cierto?, tiene su propia lógica y su propio discurso. El silencio es todo un lenguaje, ¿no?, pero, en cierta forma, ha ido, digamos, consolidando discursos sociales a partir de la publicidad, de los modos como, por ejemplo, se empieza a interpretar el informativo o a transmitir el informativo a los acontecimientos. Y hay otra serie, digamos, de rescate que también la revista tiene respecto a las radios mineras, a las radios, sobre todo, lo vamos a llamar, de los tiempos de la dictadura, cómo se ha ido recopilando una cantidad, yo diría, de experiencias que los autores han ido tomando en cuenta y vamos a hacer conocer mediante ellos a partir de un conversatorio. Y esto se va a dar el día lunes, a las 9 de la mañana, este lunes estamos hablando, 9 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Auditorio Salvador Romero. Y los invitamos abiertamente a poder participar porque va a ser un conversatorio, a lo mejor se va a absorber algunas ideas y también, a lo mejor, salir con algunas ideas e interrogaciones respecto, sobre todo, a la vida de la radio en Bolivia. Bien, Edwin, ¿cómo la gente puede participar y si la asistencia va a tener algún tipo de certificación? Sí, tenemos previsto también ello. La participación es libre, cuanto más antes puedan ir, sobre todo, esto está más dedicado a los estudiantes y también, digamos, personas interesadas en este campo del conocimiento, sobre todas las investigaciones, en las ciencias sociales, en las problemáticas sociales, comunicacionales. Bueno, la certificación simplemente tiene un costo de 5 bolivianos y hay un enlace que se está compartiendo para poder, a lo mejor, poder inscribirse virtualmente. O, por otro lado, podrían inscribirse en el momento porque hay una comisión exclusivamente de ello y, bueno, seguramente va a estar muy expectante para quienes realmente están estudiando la carrera de comunicación y mucho más quienes las practican. Y, bueno, quisiéramos nuevamente, mediante el medio que nos están dando la posibilidad de sacar las ideas y la invitación, bueno, hacerse presentes. Vamos a compartir interesantes experiencias con, sobre todo, expertos. Van a estar, por ejemplo, ahí tenemos el licenciado Andrés Gómez por un tema exclusivamente de la transformación de la radio digital a la radio online, o, perdón, de la radio tradicional a la radio, lo llamaremos digital, cómo han sido sus travesías. Y, por otro lado, tenemos también la participación de Abenora Alfaro, es un exdirector de la radio Pío 12, que ha ido trabajando por los centros mineros de la época, de las radios mineras, acumulando bastante experiencias respecto a otro modelo de pensamiento de hacer radio. Sabemos muy bien de que las radios mineras han tenido, diríamos, un modelo ajeno al publicitario, en la cual su horizonte siempre había sido el rescate de la cultura, a partir, digamos, de la creación de la conciencia social. Entonces, básicamente son esos los componentes fuertes que tenemos que hacer en el conversatorio. Bien, Edwin, le mandamos...